Si no estás hablando, Moni, no te entiendo como a Sean Paul Todos mis shooters están listos, yo los tengo on call Estoy fumando cookies con un poquito de crumball Gastando mi mula como me da la gana porque me gustan los compros Fijarse en el precio pa' mi suerte es tonto Hablaron mal de mí, dime quién te conto Estoy en un Macau como Drake en Toronto Las reglas, los culos, tú sabes, las rompo Si tú quieres ver a el adiós son tantos Llama hasta Belinda, te va a decir cuánto Si no son cuatro cero, no me levanto Estoy con mi cuatro cero por si la mosca Con una baby se parece un poca a poca junta Con mis haters hablan mierda pero ninguno la montan Con el lápiz yo soy como Julio Irving con la yompa No soy eliel pero todo el mundo me dice de la ronca Boca con perriele, ella es fina, le gusta el agua conga Profesor Isabel, tengo a X-Shooter ready pa' la ronda Dinero que hice ayer, no lo vuelvo a ver, money, la guanaconda ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba durmiendo, trapeando en el onda? ¿Verdad? ¿Dónde estabas? No recuerdo ver tu cara, ahora me dice que onda Me hice par de peso y los dientes le sonrío a tu gato y se moda Tírate piedra teniendo la casa de cristal, la mano no esconda Por eso estoy viviendo como me da la gana Me gusta lo compro, fijarse en el precio pa' mí suerte tonto Hablaro mal de mí, dime quién te conto Estoy en un Macao como Drake en Toronto Las reglas, los culos, tú sabes, las rompo Si tú quieres ver a el adiós son tantos Llama hasta a Belinda, te va a decir cuánto Si no son cuatro cero, no me levanto Yo estoy con mi cuatro cero por si la manca Como una especie de bitch, se parece un poco a Pocahontas To' mis haters le hablan mierda pero ninguno la montan Con el lápiz yo soy como Julio Irving con la yompa No soy Eliel, pero to'l mundo me dice de la ronca Ronca, I'm Miami, it's a baddie Yo soy un Macao como Drake en Toronto Bitch, bitch Si tú quieres ver a mi Ya le dio carril Siendo cabrón Under the giant Ey, ey, H-town